Encontramos en el capítulo noveno del Evangelio según San Mateo el pasaje que nos ha alimentado en la Santa Misa de hoy. La palabra que tal vez nos puede llamar más la atención es la palabra novio. Jesucristo se llama a sí mismo el novio. Quisiera que nos detuviéramos en esa palabra. El contexto quizás no es tan importante. El contexto es que le preguntan, bueno, ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no tanto? Y Jesús responde, es que los amigos del novio no deben, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Es decir, el novio es él. ¿Qué podemos aprender de esta expresión? Hagamos preguntas sencillas. A veces las preguntas más elementales son las que enseñan más. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre, un varón cualquiera, y un novio? ¿Qué es lo que hace que el novio sea novio? Bueno, pues dos cosas, que tiene alguien a quien amar y que tiene mucho amor. Un verdadero novio es ese, el que tiene alguien a quien amar, tiene su amada. Esa doncella, esa chica, esa novia, esa prometida, tiene alguien a quien amar. Y tiene mucho amor para ella. Si conocemos a un caballero, un señor o un joven, buena persona, pero que no tiene novia, pues no lo llamamos novio. Sería ridículo llamar novio al que no tiene novia. Y si él tiene una persona con la que está con frecuencia, pero en realidad no la quiere, tampoco utilizaríamos o deberíamos utilizar la palabra novio. De hecho, podemos temer que se esté aprovechando de esa mujer. Así que lo propio del novio es que tiene alguien a quien amar, tiene su amada y tiene su amor. La amada y el amor, eso es lo que caracteriza al novio. Como Cristo ha aplicado esta palabra a sí mismo, entonces tenemos que preguntarnos cuál es la amada. Y como Cristo ha aplicado esta palabra a sí mismo, tenemos que preguntarnos cuál es su amor. Y lo que encontramos es que esa amada tiene nombre. Esa amada es la iglesia. Por eso nos dice el apóstol San Pablo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Esa es su amada. Esa es la depositaria, la razón de su sacrificio, de su esfuerzo. ¿Y cuándo va a ser ese matrimonio? La Biblia también nos lo cuenta. Al final de los tiempos, este novio dejará de ser simplemente novio y pasará a ser el esposo. El esposo. Y entonces el libro del Apocalipsis nos presenta las bodas del novio. Pero le da un nombre especial a ese novio. Lo llama el Cordero. Porque en el Apocalipsis se menciona muchas veces a Cristo como aquel Cordero, el Cordero de Dios. El Cordero que fue degollado. Es decir, que se ofreció en sacrificio. Pero que está en pie. Es decir, que ha resucitado. El Cordero es el nombre que en el Apocalipsis se le da a Cristo. Y Cristo entonces es el Cordero. Y por eso el Apocalipsis nos habla de las bodas del Cordero. Entonces la amada es la iglesia. ¿Y la iglesia quién es? Pues la iglesia somos nosotros los que hemos acogido su palabra. Los que hemos sido bañados por esa fuente que salió de su corazón en la cruz. Es decir, hemos recibido ese bautismo. Los que nos alimentamos con su palabra. Iglesia somos nosotros. Si a nosotros se nos pueden aplicar las palabras del capítulo décimo de San Juan. Mis ovejas escuchan mi voz. Y yo las conozco y ellas me siguen. Así que nosotros somos los depositarios de ese amor de Cristo. Y Cristo nos ha amado con ese amor de novio. Con dedicación. Con intensidad. Con fuego. Con fidelidad. Así nos ha amado Él. Y es muy importante que cada uno sienta ese amor. Que es el que expresa el apóstol San Pablo. En el capítulo segundo de la carta a los Gálatas. Cristo me amó. Dice San Pablo. Como tomando en su voz. El sentir de toda la iglesia. Me amó. Y se entregó por mí. Dice San Pablo. Y cada uno de nosotros puede repetirlo. Y ese amor. Ese lazo de amor. ¿Cuál es? Es el amor que circula entre nosotros. Pero ese amor de dónde viene. Nos lo explica el capítulo número diecisiete de San Juan. Donde Cristo le pide a papá Dios. Quiero que los ames con el mismo amor que me tenías antes de la creación del mundo. ¿Cuál es ese amor? Es el Espíritu Santo. De manera que es el lazo del amor. Que está entre el Padre y el Hijo. Es ese mismo lazo de amor. El que Cristo quiere. Que una a su iglesia con Él. Y a Él con su iglesia. Esas son las maravillas del novio. Y esta dimensión. Este lenguaje. Hemos de aprender a apreciarlo. Para también responder con amor al amor. Y responder con fidelidad a su fidelidad. Amén.